Miren nada más a estos muchachones, estos muchachones que están aquí esperando turno, están esperando turno para entrar a la playa, alguien se podrá apiadar de ellos para darles un pescadito, miren que bonitos están, si, estamos en Guayabitos, en la playa de Guayabitos ahora, vean, que bonitos pelícanos, mira como se acicalan que bonitos niños, como que ya despertó, que bonitos están, pues si amigos, esta es la playa de Rincón de Guayabitos, una playa maravillosa, si, como cada fin de semana, las personas vienen y disfrutan de las maravillas de las creaciones de Dios Esto es la playa de Guayabitos, las maravillas que nos ofrece la naturaleza, si amigos, esto es la playa, aquí en Guayabitos, Nayarit, México Una playa maravillosa, eh, para que todos ustedes disfruten de todas partes de la República Mexicana, obviamente, resguardando, obviamente, los lineamientos de seguridad que ha implementado el gobierno Todo eso es maravilloso Así es Todos los turistas disfrutando de la playa, saludos a todos ustedes, Dios les bendiga ¿De dónde nos visitan? Aguas calientes Extraordinario, bienvenidos Este video se va a lanzar a la página de Professional Voice Master Para que salgan ustedes ahí, saludos, Dios les bendiga Así es, amigos, esta es la playa de Guayabitos y las personas, obviamente, disfrutando de la playa Mire, si usted quiere beber su chela en un vasito como estos, mire, ¿a cómo los da, oiga? Cien pesos Cien pesos Vengan con el señor, ¿cómo se llama usted? Rufino Con Don Rufino ¿Ah? Para que vengan aquí a la playa y le compren, eh Bueno, que Dios les bendiga Así es, amigos Eso es todo La playa de Guayabitos tiene muchas cosas bonitas que ofrecer Entre otras Que los pelícanos son una maravilla Son unas aves muy amigables con los turistas Bueno, amigos, eso es todo Me despido de ustedes desde la playa de Rincón de Guayabitos En este bonito domingo 25 de julio del año 2021 Desde este paradisiaco lugar Se despide de ustedes su amigo y servidor Professional Voice Master Hasta la vista Adiós Adiós Noticias